Yo, la pesadilla con Kiwi, representando al 12-12 sin maldito corte, llegale a esto manito, oye La pesadilla, tu no me haces ni coquilla, este flow es taquetilla, me estoy buscando la manilla Un loco medio ordinario, en la cabeza un diccionario, yo no quiero ser millonario, quiero ayudar mi barrio Me crié en la pobreza, yo te hablo con certeza, aunque no haya pan en la mesa, parece pa' la cerveza En todos los barrios hay un loco y un desasiteado, que un machete ha molado, que los monos se han tirao Tranquilo, estoy más quemado que un bombillo, prego a fueguillo y ando con el dedo en el gatillo Ready pa' darte plomo, tu corre cuando yo me asomo, tu sabes de donde somos, hasta tu público me robo Controlamos en discoteca, tu andas cogiendo beca, no me vengas con tu feca, tampoco con mi torieta Tu sabes, estamos pegados, estamos sonando en todos lados, 12-12 andamos al maus, sofocando en todos lados No vengan con demagogia, tampoco con hipocresía, hace tiempo que tú estás loco por pa' grabar en la barbería Como lo tuyo no servía, otra te quedaría, agárrate este ramplimazo que te mando a sangre fría Money, mujeres, discotecas y placeres, no se metan con nosotros pa' no metérselo a ustedes Tenemos pilas de dinero, vacilamos con los cueros, hacemos lo que queremos, sonamos en el mundo entero 12-12, protagonistas liricales, combinamos las vocales, no hay nadie que nos pare, estamos arrasando Mi pana quien tiene el mando, tu sabes la pesadilla, con Kiwi estamos arrasando Con todo, nos quedamos con todo, esto es lo nuevo en YouTube, chequéalo